Hola chicos y chicas, aquí le habla Eddy Fullangro y bienvenido a esta nueva comparación que vamos a estar realizando hoy Les dejaré una cartita así por arriba del video para que no se pierdan la otra comparación que hice De un OnePlus 7 Pro vs LG V60 Demo, lo estamos realizando hoy con una comparación de OnePlus 7 Pro Pero la versión más clara, este tiene 12GB de RAM y es Snapdragon 855 Mientras es un Snapdragon 8GB de RAM, LG V60 Demo y este 12GB de RAM Bueno, se sabe que siempre les dejo en la primera pantalla, siempre les dejo la descripción de ambos equipos Y el tamaño de pantalla, cámara, etc. Vamos a empezar con este video Bueno, vamos a ver si hay algo en segundos planos, no Bueno, vamos a empezar, vamos a escribir un número aquí Vamos a escribir 1, 1, 1 Aquí también vamos a hacer lo mismo Vamos a dejarlo ahí en segundo plano Vamos a empezar por PostMobile Un punto por favor LG V60 Vamos a dejarlo ahí en segundo plano Vamos a seguir por Traffic Riders Un punto por favor LG V60 Pero, pero, pero Se sabe que es un poquito más rápido Porque tiene un Snapdragon 865 Y el de un 855 Vamos a ir para tirar la misma pantalla Un punto por favor OnePlus 7 Pro McLaren Vamos a dejarlo ahí en segundo plano Vamos a seguir por New Fresbee No hay punto para nadie Ambos equipos tiran el video al mismo tiempo Vamos a seguir por Mafia City No hay punto para nadie No hay punto para nadie Todos por favor LG V60 Vamos a seguir por Subway Vamos a seguir por Subway Por favor OnePlus 7 Pro McLaren Vamos a seguir por Full Ninja Un punto favor, OnePlus 7 Pro, claro, vamos a dejarla en el segundo plano, vamos para terminar el Swash Attack. Un punto favor, OnePlus 7 Pro, claro, vamos a dejarla en el segundo plano, vamos a ver cuál es la aplicación que se queda en el segundo plano, vamos para delante o para atrás, delante o para atrás, bueno, no hay punto para nadie, vamos a ir cerrando esta, que la abrimos. No hay punto para nadie, no hay punto para nadie, no hay punto para nadie, bueno, está reñido de este enfrentamiento. El Jeep 60 OnePlus 7 Pro McLaren. No hay punto para nadie. Señores, señores, en su comentario, en el like, suscríbanse. No hay punto para nadie. Y para terminar, vamos a ir a la prueba Antutu Besson. Bueno, aquí vemos en el tablero Vemos que el GV60 tiene un poquito más de punto Que el OnePlus 7 Pro McLaren Aquí vemos en el V60 Tiene 577.969 Mientras el OnePlus 7 Pro McLaren Tiene 531.524 Bueno, un punto a favor El GV60 Ahora vamos a hacer una prueba de cinta de audio A ver que suena más duro Que suena mejor Señores, su cliente Activa, activa tu pantalla Activa la campanita Estamos aquí aquí A la pantalla Solamente le puedo poner Pantalla de bloqueo A la seguridad A la pantalla de bloqueo Abre con el americano Solamente le puedo poner Lo que hablo de contenido Y puedo bloquear la pantalla Bueno, vamos a ver que venimos Vamos a dar un par de pruebas de gamer Para presentárselos al cliente Vamos a empezar con Free Fire El GV60 Bueno, en esta prueba de audio Gana el GV60 Que es una bestia en audio Un punto a favor El GV60 Espero que se suscriban al canal Si quieren que le haga una comparación Ya se la recordé Que se suscriban La 5G Bueno, aquí Porque no se hable O compré por el medio O un precio No lo pueden dejar En la descripción No lo pueden dejar En la descripción En la descripción En la descripción En la descripción Nada, hasta la próxima Dejen sus comentarios Si quieren que los saluden Pueden dejar sus comentarios Nada, hasta la próxima Chao Chau